Música Vamos a comenzar con nuestro boceto. Otra de las posibilidades que sabemos hacer es trabajar en una hoja, una hoja común nomás, una hoja o papel sulfito, algún papel afiche, para luego pasarlo o transferirlo a nuestro cartón entelado. En este caso a lo mejor es un poquito más complicado por el tema de borrar y como siempre les digo, se puede llegar a manchar un poquito, traten en lo posible, borrar lo menos posible o manchar lo menos posible nuestro cartón entelado. A pesar de que hoy nuestro trabajo es bastante oscuro, así que prácticamente no se va a notar algunas partes del grafito, pero tengan en cuenta eso, si ya están seguros, háganlo directamente en el cartón entelado, si no, trabájenlo por transferencia, o sea, primero en papel y después lo transfieren a su cartón entelado o a su bastidor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!